¡Muy bueno! No, ese no soy yo. Desarrolle. No, pero acá la producción, mandan una foto cualquiera de... Ese es usted, Gabriel. No, soy yo, viejo. Ese es usted. No soy yo nada que ver. Cuando era un purrete. No, ojalá hubiera sido así el flaco alguna vez. Esto lo mandó un fan de Facebook, del programa, que es usted. No, Facebook sabemos que se pueden comunicar en Facebook, que es TBR, pero no para mandar esta pavada, que yo no soy, señor. Documentos. Disculpeme, Levington, por este momento, porque yo no sabía. No hay problema, tengo tiempo de saber. Usted ha salido ahí con el tecla Farías. ¿Alguna vez le dijeron? No te vas a hacer nada que ver. No, no, no. Yo para mí tampoco. No se parece. ¿Y usted a quién cree que se parece? ¿A quién le dijeron? Mirá, me han comparado mucho con Mick Jagger cuando era joven. Era una criatura, claro. O sea, después es nada más. Igual Mick Jagger hoy está más parecido a su abuela, le voy a decir la verdad. Digámosle la verdad. No, no, pero por eso yo cuando era joven. Claro. Pero bueno, si ya recién lo mostramos, pero el Twitter de TBR es arroba TBROK, y el hashtag de hoy, que estáis viendo, es TBROK, justamente. ¿Y sabe un trending topic? TBROK. ¿Sabe un trending topic esta noche? ¿El qué? El trending topic de esta noche. Ya somos. Sí, 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 exactamente. Y por supuesto, diarioregistrado.com. En este momento quizás ya nos estás viendo ahí, pero si no sabés, desde ahí también nos podés ver por internet, incluso desde tu celular. ¿Evo Morales por Europa? Podía haber... Hubiera podido ver eso, pero no era sábado. No, claro. Un saludo a la gente de Newell's que ya estamos trabajando sobre la canción de parecidos que ellos nos enviaron. Sí, están desesperados, ¿eh? Y sí. Desesperados, porque ¿qué pasa? Loco, es la canción de los parecidos. Es más... Si no, uno se olvida que fue el campeón. No, 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 nos olvidamos de ninguna manera. De hecho, están jugando la Copa Libertadores. Nos felicitamos ya la semana pasada. Ganaron el otro día a Minero. Muy bien. ¿Qué lindo tiro libre pateó el muchacho este? Bien. Sí, es cojo, por favor. No, vamos a... Sí, tiro libre pateó el muchacho. Ok, vamos al programa. ¿Quiere ir al programa? No tengo la menor idea de dónde vamos. Ah, esto, perfecto. Vamos a pasar a otro tema de la semana que estuvo protagonizado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que empezó una campaña victimizándose acerca de una supuesta persecución de la FIM.